Un llamamiento a los partidos políticos a que aparten su egoísmo y a que si quieren trabajar por los ciudadanos de León que empiecen por la administración más cercana que es las juntas vecinales y si no tienen capacidad para presentar candidatos en todas las juntas vecinales que no se presenten tampoco por el ayuntamiento ni por ningún sitio es decir, el que no vale no vale para nada y el que vale tiene que vale para todo es decir, un partido de gobierno importante en la provincia de León se debería caer a cara de vergüenza si en un pueblo no puede presentar candidatos y hombre, ya puede ser que no vengan los candidatos de Madrid porque eso es peor todavía ¿Qué también pasa?